¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, hoy ha sido nuestro primer día de trabajo como actores. Exacto. Estamos haciendo una película, bueno, una película no, una serie alemana y este capítulo lo han grabado aquí en Robaniemi, en Santa Claus Village. Así que, ¿queréis ver cómo es una experiencia siendo actor por un día? Quedaos viendo el vídeo. Viendo. Vamos a empezar a hacer la serie. Vamos a grabar este capítulo, ¿no? Es una serie alemana, muy famosa de allí de Alemania. Y estamos en Santa Claus Village para grabarlo. Ella es la directora y nos va a explicar ahora exactamente lo que tenemos que hacer aquí. Cuando diga action, es acción. Cuando diga otra cosa que no me acuerdo, es que vuelvas al mismo sitio donde estabas. Y bueno, hay unos elfos, hay de todo. Vale, nos han dicho que cuando estemos grabando que no grabemos a nosotros mismos y que de todo lo demás no lo podemos publicar ni en Instagram, ni en Facebook, ni nada. Así que eso. Así que me estaréis viendo todo el rato la cara. Acabamos de grabar la primera escena. Y a ver. Ha sido un poco raro. Porque a ver, nosotros vamos a ser personajes de fondo, ¿vale? Nos están pagando para que seamos personajes que salgan así por detrás. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que estamos en un árbol y tenemos que ir andando desde ese árbol hasta el muñeco de nieve gigante. Y cuando estemos ahí nos paramos y echamos unas fotos. Algo así de simple, pues lo hemos hecho demasiado lento. Así que, pues lo tenemos que repetir dentro de media hora porque van a hacer algunos ajustes en la cámara o algo así. No he entendido muy bien. Y bueno, pues eso. Bueno, pues este ha sido nuestro día. Tengo que decir que antes de hacer todo esto nos hemos hecho una prueba de antígenos. Para ver si vemos el COVID. Y todos hemos dado negativo así que todo es perfecto. Y ya nos han pagado 25 euros a los niños y 50 a los adultos que hoy estoy trabajando. Y todo es perfecto. Y no sé si mañana tendremos que volver. Yo creo que no. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!